El de Coordinación General de Gobierno, como Gilberto Río Grío, como Marlon Ochoa y otros tantos. ¿Qué significa eso? O sea, el Plan Venezuela, ¿qué significa? Que van a seguir todos los pasos del Foro de Sao Pablo para desarrollar el control total de las elecciones y de la población para garantizar un resultado positivo en las elecciones, al estilo Venezuela. Las presiones del nuevo orden político en el Partido Nacional y en el Partido Liberal votaron todos los arreglos que Mel Zelaya tenía con quienes habían influido en la elección de los miembros. Eso lo está diciendo el licenciado Bermúdez, cumpla con la ley. Eso dice el código penal. Así le llama Maduro y así le llama Ortega al encarcelamiento de toda la oposición política. Dice que él está cumpliendo con la ley. Exigimos justicia para el caso de Juan López. Es más, el señor Anduray lo dijo al inicio. Él mismo es un caso parecido al de Berta Cáceres. Es que es casi, es literalmente lo mismo. ¿Y quién mató a Berta Cáceres? Los empresarios extractivistas que estaban en la zona del río Valcarque. ¿Quién mató a Juan López? Lo dijo, lo acaba de decir el padre Melo. A ver, no vemos lo que aquí está sucediendo. Cuando pusieron la referencia, el perfil de Juan López, el primer término que utilizaron como... Ah, mire, ahí lo que están diciendo todos los medios de izquierda. Es que en realidad todos los defensores de derechos humanos en este país somos y vamos a seguir siendo de izquierda. Muy bien. Indudablemente quienes están enamorados de Venezuela son ustedes porque ustedes no salen de Venezuela. Cuando usted está enamorado va y visita a su novio. Igual fue la bandera de Venezuela en la marcha. Pero no sale de la casa de su novio. Y quienes pasan en Venezuela, quienes no salen de Venezuela, bueno, pues son su jefe. Melcelaya, Lapichu, El Grío, etc. Y los que usan las gorras comunistas de Fidel Castro. Que hasta un sticker dice ahí, liberen a Alexander Saab, un lavador que no tienen moral ustedes tampoco para hablar cuando no han hecho absolutamente nada y por eso han perdido. Ustedes sí ya quedaron como partido porque se les partió todo, se les deshizo, se les vino abajo. Castillo que habían levantado de naipes, se los botó un aire y no tienen nada ya y ahora están desesperados de ver cómo se quedan en el poder. El plan Honduras, para que le quede claro al pueblo hondureño, el plan Honduras es combatir el esquema de los votos rurales. El que defiende el amigo Fernando Honduras y su partido. El que defiende la fuerza política es la doctora Sujapa Figueroa. Todas esas cosas electorales que él menciona, sí las queremos, pero no con empresas venezolanas. Nunca se ha contratado. ¿Cuánto se ha contratado aquí una empresa venezolana? Y es que todo lo que manifestaron cuando fueron a Venezuela, desde allá, que es el mejor sistema electoral del mundo. Y que es, déjenme hablar, hombre, no sea malcriado, no malcriado, es mentira. El pueblo hondureño, don Fernando, ¿qué empresa venezolana se ha contratado? Un momentito, estamos cerrando y tiene derecho a ir a hablar. Están entrenados, ¿qué entrenamiento el que tienen estos delitos? A cualquier lugar que van a anarquizar, hombre, respeten al pueblo. El licenciado Bermúdez, por favor. Por Dios, respeten al pueblo. Por favor, el licenciado Bermúdez. Ellos escucharon cuando ustedes hablaron. Como le dijeron, el respeto es la corrupción que usted ha defendido históricamente. La otra cosa, a nosotros en el pasado nos enrostraron y nos encasquetaron la muerte de Berta Cáceres y la utilizaron como bandera política toda la campaña. Este gobierno tiene que hacerse cargo de sus muertos. Este gobierno tiene que responder por la muerte de Juan López, por la muerte de los garífunas, por todos los ambientalistas que están asesinados. Por los que mandaron a matar en los 80 a su amigo Ovaldo Ramos. Este gobierno, este gobierno en el gobierno de la primera mujer en Honduras, tiene que responder por esos asesinatos incrementados de mujeres y la violencia contra las mujeres en el país. ¿Y a usted le duele que la muerte del gobierno? Este gobierno que está diciendo que está construyendo ocho hospitales, está construyendo ocho hospitales y dos hospitales sin medicinas, hombre. ¿Los que hay? ¿Usted prefiere los chatarras? No tienen nada. Por eso va a irse a Nicaragua. Tienen que responsabilizarse de sus hechos. Y la otra cosa, ¿qué viene para Honduras? ¿Qué viene para Honduras? Próximo año, debilitamiento de las capacidades electorales de la oposición política, persecución política, acaparamiento de los medios de comunicación y contratación de los medios, persecución y censura.